Uno de los problemas de Europa es simplemente que es muy grande. Para la gente es difícil identificarse con enormes instituciones multinacionales y en algunos de los países más federales tampoco hay un gran sentimiento de identidad nacional. Quizá este es el motivo por el que cada vez más gente vuelve a sus regiones. ¿Es más pequeño a veces mejor? Es el momento para sus cuestiones a Danuta Hubner, presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional aquí en el Parlamento Europeo. Señora Hubner, hola y bienvenida. Usted es de Nisko. ¿Cuál es esa región de Polonia? Está en el sudeste de Polonia, en Subcarpacia. Cuando nací hace mucho tiempo tenía un nombre diferente. Bien, de acuerdo. Primera pregunta en Naitok. Hola, soy Ajar de Bruselas. Acabamos de ver el final de la presidencia polaca de la Unión Europea. Me gustaría preguntar qué ha sido capaz de hacer Polonia para ayudar a sacar a Europa de la crisis financiera. En tan solo dos o tres frases, ¿qué ha hecho Polonia? Polonia mantiene a Europa unida. Polonia nos ha permitido evitar la división de una Europa a dos velocidades. Esto es lo más importante que nos ha dado Polonia. ¿De qué forma exactamente? ¿Implementando qué políticas? Polonia siempre ha estado en contra de tener una eurozona hablando por separado, decidiendo por separado. Bueno, ahora tendremos el debate sobre el futuro juntos, entre los 27, con los 17 votando en lo que les concierne, pero estaremos juntos. ¿Son favorables la mayoría de los polacos a unirse al euro? La mayoría solía estar a favor. Ahora creo que son más reacios, pero más del 80% está contento de estar en la Unión Europea. Bien, vayamos a otra pregunta sobre Europa. La segunda aquí en Naitok. Hola, soy Claudia, de Polonia. Vivo en Bruselas, capital de Europa, y me pregunto por qué muchos polacos son euroscépticos. La misma cuestión. No estoy de acuerdo con mi joven compatriota. Creo que todas las encuestas a la opinión pública muestran un enorme apoyo, un fuerte apoyo. Hay cierta desilusión desde que Polonia se unió. Entonces hubo un gran entusiasmo, pero ha habido alguna decepción. ¿Sabes? La última encuesta a la opinión pública muestra más apoyo que en 2004. Realmente creo que estamos muy a favor y muy contentos de lo que hemos conseguido en la Unión Europea. En lo que probablemente seamos más escépticos ahora es en la entrada en la eurozona. Bien, vayamos a otra pregunta ahora desde fuera de Polonia. Mi nombre es Silvio. Soy un croata que vive en Bélgica. Tengo una pregunta sobre mi país. Croacia se está aproximando ahora a la Unión. ¿Cuál es la política de desarrollo regional del sudeste europeo para Croacia? ¿Hay planes concretos y fondos para ayudar a aumentar el nivel de toda la región? ¿Y por último, hay fondos para otros países que intentarán entrar en la Unión en los próximos años? ¿Van a tener los bolsillos abiertos, señora Humner? Quiero decir que estoy muy contenta de que Croacia esté prácticamente dentro. Hemos firmado el tratado, así que solo queda la ratificación y en 2013 Croacia será el miembro número 28 de la Unión Europea. Y en la fase previa, Croacia se ha beneficiado mucho de lo que llamamos instrumentos previos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Croacia ha conseguido dinero para políticas regionales, para prepararse también para una mejor distribución de los fondos. Pero en tiempos de crisis, ¿tenemos dinero para darles a estos nuevos países? Ni siquiera lo tenemos para nuestras regiones. No, eso no es cierto, porque tenemos el presupuesto que se decidió hace años. Ahora estamos negociando el nuevo presupuesto y, por supuesto, es difícil. Hay Estados miembros que quieren recortarlo. Creo que si hay cortes en los presupuestos nacionales, también los debería haber en los europeos. Pero debemos recordar que Europa necesita crecimiento y el presupuesto comunitario es simplemente un presupuesto de inversión. Así que necesitamos los fondos. Y si Croacia finalmente se adhiere en menos de dos años, será una parte de las políticas europeas que beneficien a todos los ciudadanos comunitarios. Escuchemos otra pregunta para Danuta Hubner. Buenos días, señora Hubner. Soy Jean-François, de nacionalidad belga. ¿Son los trabajadores del este más baratos que los occidentales, como franceses o belgas? Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Una gran cuestión del pasado, los fontaneros polacos. ¿Qué opinas sobre las diferencias de los salarios ahora? Antes de nada, permítame decirle que los polacos tienen una total libertad de movimientos para trabajar donde puedan encontrar un trabajo. Y para cualquier persona que quiera tener un empleo polaco. Eso es una cosa. Por supuesto, nuestros salarios son mucho más bajos que en otros países comunitarios, ya que esto viene dado por el nivel de desarrollo y el PIB polaco per cápita, que mide el nivel de desarrollo, es del 55% de la media europea. ¿Qué puede hacer a nivel regional para cambiar estas discrepancias, para nivelar esta situación? No hay otro camino que crecer. Crecer y desarrollar más esta idea. También elevar el nivel de los salarios. Cuanto más tiempo tengamos un menor desarrollo, tendremos una productividad menor. Producimos menos por persona anualmente y también nuestros salarios son menores. Pero esperemos que con el paso de los años Polonia esté más desarrollada y nuestros salarios sean mayores. Una nueva pregunta en el ITOC de Euronews. Hola, me llamo Miriam. Soy letona de origen, nacida en Brujas y he crecido en un entorno internacional. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo vamos a avanzar en la unificación europea a nivel social? Me refiero a protección social, salarios. Eso evitaría en gran medida la competencia desleal entre los diferentes estados. Muchas gracias. Es una pregunta general, pero ¿cómo puede la política regional hacer las cosas más justas y equitativas en cuestiones sociales? Tenemos que recordar que las políticas sociales son todavía competencia nacional, así que Europa no tiene mucho que decir o hacer. Pero estamos haciendo avances y cada vez hay más competencias europeas al respecto. Pero todo creo empieza con el nivel de desarrollo y la política regional es una política de inversión. Contribuye a acelerar el crecimiento, moviliza el potencial local de crecimiento, que está generando las condiciones para disminuir las disparidades también en beneficios sociales. Pero extenderlo está en manos de los gobiernos y Europa está ayudando en el crecimiento y desarrollo. Y también Europa está dando un campo para los derechos sociales, que creo que es una cosa muy importante para nosotros. Bien, vayamos a la última pregunta en el iTalk de hoy. Hola, soy Constantín y vengo de Rumanía. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo prevé unir el desarrollo regional con una política de desarrollo sostenible, que es el principal pilar de la nueva política agrícola común? Ecología regiones. Muchas cosas. Creo que a través de la política regional tenemos indicaciones muy claras de que debemos invertir de un modo favorable al medio ambiente y tenemos que invertir en eficiencia energética, haciendo más eficiente el uso de todos los recursos naturales, respetando todas las normas y directivas medioambientales, la Unión Europea tiene muchas, y ahora también estamos invirtiendo en todo lo relacionado con el cambio climático y esto es para todas las regiones a lo largo de Europa. Solo una última pregunta. Cuando el mundo está más y más concentrado en bloques, tenemos China, Estados Unidos y Europa, ¿deberíamos realmente concentrarnos en las diferentes regiones, aumentando las diferencias entre nuestras regiones pequeñas? ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Si piensa en términos de los desafíos globales que vivimos y mira las respuestas a estos retos, verá que son locales, en todo. En eficiencia energética hay que actuar localmente. Para tomar decisiones sobre cómo arreglárnoslas con el transporte al nivel de las ciudades. Así que muchas de las respuestas a los grandes desafíos globales son a nivel local. Por eso tenemos que estar ahí, sobre el terreno. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, Adanuta Hubner. Nos vemos la próxima vez desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, para un nuevo iTalk. 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 ITalk.